Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva guía y hoy vamos a hablar de Brandt, uno de los campeones, soportes más agresivos de todo el juego. A mí me encanta y os explicaré todo lo que yo considero que es necesario para ser muy buenos con él. Recordad que le podéis dar un pedazo de like a ver si vamos a 524 horas y que podéis dejar en los comentarios qué campeones os gustaría ver en las siguientes guías. Dicho esto, vamos a Leo. Primero de todo chicos, pasiva y habilidades del campeón. Brandt tiene dos pasivas, la primera es el párrafo de arriba, la segunda el párrafo de abajo. ¿Qué es lo que hace la primera parte? Cuando nosotros golpeamos con cualquiera de las habilidades del campeón, esto hace daño obviamente, más un quemado que le dejamos durante 4 segundos al objetivo. Si dentro de estos 4 segundos yo golpeo con más habilidades, aquí entra la siguiente parte de la pasiva. Tengo que llegar a golpear con 3 habilidades, ¿vale? Daría por ejemplo la E, la Q y la W. Y cuando doy con 3 se aplica esto, gira y pimba, explota. ¿Habéis visto cómo se ve claramente cuando se va a aplicar este daño? Esto hace daño tanto al target como a lo que esté cerca y encima esta explosión aplica una marca de la pasiva para siguientes objetivos. Brandt es muy peligroso, o sea, tiene un daño en área que es espectacular y podéis llegar a hacer destrozos muy fácil. Lo siguiente que hacen las otras habilidades. La Q de Brandt es un proyectil, ¿vale? Es un proyectil que tiene bastante rango, no atraviesa minions ni nada y cuando golpea al rival hace daño. Tienes que tener en cuenta que cuando el rival está quemado con estos 4 segundos de la primera parte de la pasiva, las otras habilidades tienen bonificaciones adicionales. Si yo por ejemplo tuviese ya quemado este objetivo y le doy la Q, no solo haría el daño sino que encima le stunearía. Ojo con esto, porque obviamente dependerá el orden de las habilidades de Brandt como yo las lanzaré en función de lo que me interese. Pero esto lo hablaremos después. La siguiente, la W, en esta área que veis aquí, yo le clico y pimba, hago un ataque en área que es bastante fácil de dar como podéis observar. Tarda un poquito en salir pero el área es bastante grande. ¿Esto qué pasa si el rival ya está quemado? Pues que va a hacer más daño todavía. No va a ser la primera habilidad que lanzaremos obviamente en el combo. La siguiente es la E, yo le clico en objetivo en esta área de aquí y pimba, esta habilidad no se puede fallar. Hace daño, importante, se propaga, ¿vale? ¿De qué va esto de propagarse? ¿Veis que hay otra mini área? Si el objetivo está dentro de esta área de aquí, se va a desplazar y hace daño a múltiples targets. Por ejemplo, si tuviese un objetivo aquí, pimba, se desplazaría. Como veis, si el objetivo está aquí, pues lo siento, pero ya no llegaría. ¿Qué pasa si el rival ya ha sido quemado previamente? Pues que esta área se dobla, ¿vale? Es decir, yo si lanzo una cual objetivo y aquí le doy a la E, esta no es el área buena, es el doble. ¿Habéis visto cómo ahora sí que ha llegado? Y esto es importante también a la hora de poder efectuar el daño. Y finalmente tenemos la Ultimate de Brandt. ¿Qué es lo que hace esta Ultimate? Yo dentro del área de aquí le clico a un objetivo y pimba, lanzo un proyectil. ¿Sólo hace esto? Pues no, porque también rebota, ¿vale? ¿Y de qué depende esto? Pues lo mismo que la E. ¿Veis que hay otra área? Si yo me quedo cerca, pues rebotaría. Perdón que me salió, yo también soy un poco melón. Esto rebota, rebota en mí, puede rebotar otra vez y sin problema. Esto antes no lo hacía, pero recibió buffos del campeón. Rebota conmigo mismo, rebota entre minions, rebota entre campeones enemigos. En todo menos cosas aliadas, ¿vale? Y esto, como podéis imaginar, el destrozo que puede llegar a pegar en teamfights, como poco es ridículo. Si el rival ha sido quemado previamente, pues reciben también un min slow. Siguiente apartado, chicos. Cances, mecánicas y combos del campeón. En cuanto al flash, tiene una mecánica que Q-Flash es mejor que Flash-Q. Tal cual, ¿por qué? Porque es más rápido y como veis, la Q se proyecta donde yo flasheo. Y esto también aplica diagonales. Tengo un minion aquí, hay que no va a dar. Puedo hacerlo en diagonal y como veis, es bastante fácil de aplicar el daño. En cuanto a los combos, no es demasiado complicado. Antes de tener la ultimate, ¿vale? Solo con las tres primeras habilidades. Este es el combo estándar de Brand. Le doy a la E, le doy a la Q, estuneo y como el rival no se puede mover, W que hace más daño porque están quemados previamente. La pasiva explota y con esto le casco más de media vida al rival porque el daño de Brand es absurdo. Tan fácil como esto, EQW. Obviamente, tirar las habilidades rápido, ¿vale? No hagáis EQW, no. Lanzáis todas las teclas antes de que se hagan las animaciones, ¿vale? Es bastante fácil y como veis, hace mucho daño. Hay un combo que es una variación de este. Y solo se puede hacer si estás a cierta distancia del rival, concretamente al rango máximo de la E, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros si queremos estunear, pues lo que acabáis de ver, le doy a la E, Q estunea, W no la puedo fallar y hace más daño. Sin embargo, yo puedo lanzar la Q y mientras viaja la Q darle a la E. Y es mucho más rápido y el rival no se lo espera ni de broma. Lanzamos Q. Como veis, estunea igual. Y después la W. Es un combo que es un poco diferente. Es más rápido, pero por supuesto lo podéis fallar más fácilmente. Y necesitáis estar a distancia. Porque si yo estoy aquí, no da tiempo suficiente para aplicar la E y entonces no estuneo. Sí que voy a hacer el mismo daño, pero claro, pierdo esta parte del combo que es muy importante. En el caso de la definitiva, ¿cómo cambia el combo? Podéis hacer exactamente el mismo combo de Q, W y lanzar la Ultimate al final sin ningún tipo de problema. Y ojo, no os alejéis, ¿vale? O lo podéis hacer, por ejemplo, al principio. Puedo lanzar la Ultimate y con esto la E se propaga, ¿vale? Porque amplio el rango y puedo hacer más daño en área. A mí esto personalmente me gusta más. Es decir, yo prefiero lanzar antes la R, si estoy seguro de que mi daño va a ser suficiente. Y después lanzar el resto del combo. Se puede lanzar en otro momento. ¿Yo puedo lanzar, por ejemplo, E Ultimate, W? Pues sí, se puede hacer, pero yo creo que aquí ya pierde un poco de utilidad. O sea, creo que es mejor lanzarlo o al final o al principio, sobre todo al principio del combo. Y así también te aseguras que, hostia, me han bursteado o lo que sea, pero yo la R ya la he tirado. Eso ya te lo llevas para casa, ¿no? Y poco más, es un campeón que no tiene más complejidad los combos y mecánicas de lo que acabáis de ver. Siguiente apartado, chicos. ¿Cómo nos vamos a subir las habilidades del campeón? Muy fácil. Primer punto a la W, y aquí ya empezamos a desgastar e intentar pokear en la medida de lo posible. Segundo punto a la Q y tercer punto a la E. Pensad que con W-Q es fácil stunear, aunque W-E nos ofrezca un daño más seguro, ¿vale? Simplemente este es el motivo por el que le damos prioridad a la Q. Cuando ya tenemos las tres habilidades, como le metamos un combo al rival, tal cual, Vale, level 3, un combo sin ítems, le sacamos media vida, porque Brantes ha sido absurdo. Después de esto, maxeamos la W, maxeamos Q y dejamos la E para final, subiendo, obviamente, la R en los respectivos niveles, 6, 11 y 16. Siguiente apartado, chicos. Los hechizos de invocador o summoner spells. Esto depende si vamos a jugar un brand soporte o un brand midlaner, que sería el otro rol principal del campeón. Si lo vamos a jugar soporte, tenemos el Ignite, combinado, obviamente, con el destello. Flash e Ignite es lo típico, ir full agresivo, tener capacidad de kill, que a Brand no le sobra precisamente, y a ver qué pasa. Si por lo que sea tenemos un asesino, necesitamos hacer un poco de pill a nuestra de carry, podríamos pillar Flash y Exhaust, aunque no es el estilo de juego de Brandt. Si lo vamos a jugar en la midlane, se puede jugar Flash e Ignite, sin ningún problema. Flash teleport no sería mala elección, tenemos daño de sobra, vamos a priorizar la presencia. El farmeo, este tipo de cosas. E incluso ir a algo defensivo, si lo requiere, Exhaust contra asesinos, Barrera Agil, se podría jugar sin problemas. La última opción que nos queda es un poco situacional, pero jugar Flash combinado con un limpiar, ya sabéis que es viable. Si vamos contra Lissandra, Twisted Fate, y claramente nos tenemos que quitar un CC. Yo, siendo honesto, siempre lo juego con Flash e Ignite, porque el campeón pega unas tortas que no quieres otras. Siguiente apartado, chicos. Las runas del campeón. Voy a ser breve porque no tiene ningún misterio, ¿vale? Esta es la runa principal de Brandt y la que vais a ver normalmente. Cosecha oscura porque la carga es muy fácil y es una runa que escala un montón y hace que el campeón pegue todavía más. Tan fácil como esto. Después de la cosecha oscura, Taste of Blood, que aunque parezca que esta es mejor. Esta runa está bastante bien, siendo honestos y por eso se juega. Pillamos la de los huevetes, pillamos Revenous Hunter y de secundarias, pese a que se puede cambiar, lo típico es brujería. Pillamos brujería con Mana Flow Band, con Scorch, para que todavía duela más el quemado este de la pasiva. Aunque esto, si lo veis claro, podéis cambiarlo por inspiración por esto de aquí, que es bastante típico. E incluso si vemos que nos van a burstear y tal, podríamos pillar algo un poco más defensivo. A gustos colores, ¿vale? Pero ya os digo que esto es lo más habitual. Pelotitas, pillamos dos de daño y una de vida que se puede cambiar por armadura o MR en función de la partida, ¿vale? Lo típico, en la bold lane esto suele ser más frecuente que pillar vida. ¿Qué otras alternativas tenemos? Se juega bastante también la nueva runa esta del First Strike. Se juega tal que así. Es una combinación de runa que a mí no me gusta tanto personalmente, pero es bastante fácil sacarle partido con él. Y así como otras alternativas, se podría ir por rama de brujería y pillar Cometa, ¿vale? Que sería algo similar a esto. No es que a mí me guste especialmente, pero bueno, esto, a Eri, un Fear Rush, puede llegar a ser viable. Y finalmente, chicos, vamos a hablar de los objetos del campeón. Maneras de iniciar, si vamos como soportes, obviamente, el intent de AP de los support, dos pociones y un guardián. Y si vamos en la mid lane, está la poción de corrupción, hay alternativas, pero yo recomiendo a Nioh y Doran dos pociones y un guardián a lo clásico. ¿Cuál es la build? La build típica de Brandt es esta, ¿vale? Liandry más cabeza, que con la pasiva metes una habilidad y parece que la habilidad te ha pegado del doble, ¿vale? El Relay es un objeto que a mí me gusta mucho porque ya no solo pega un montón, sino que encima genero utilidad. Aunque si no os acaba de gustar, pues lo podéis cambiar. ¿Lo podéis cambiar por qué? Por un Rabadon, por ejemplo. Pilla Estonia, Rabadon y Wittestad. Un Rabadon, también podéis pillar el Banshee, el Cosmic Drive no está mal, Morelos y Securan. O estos dos objetos, tanto el nuevo como el Horizon Focus, que están bastante bien actualmente. Más cositas alternativas hasta build míticos de magos. Por ejemplo, la corona, pues muy balanceada no es que esté. Y también podéis llegar a cambiar las botas, sobre todo por armadura o MR, si la partida lo requiere. Como todos los magos, vamos, que la build no tiene mucho misterio y siempre son flexibles, obviamente, a lo que os interese. Para acabar, tenéis el Guardián, que también lo podéis cambiar en función de las necesidades de visión. Y la poción de los brujos, que obviamente sale más rentable con un campeón de daño mágico, como es Bran, que otras. Ya sea la de tanque o la de AD que tenemos. Y ya está, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho la guía y que os haya explicado bien las cositas. Y si es así, le podéis dar like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos en el próximo vídeo y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales de LoL. Y obviamente también la plataforma de directos. Hasta luego, que vaya bien, chicos. Fuerte abrazo.